¡Elotes! 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 Disculpe que venden o escuche. Elotitos, joven. Los más sabrosos del mundo mundial. Deme dos. Salen dos. Dos razones por las que debería comprarle. No tengo tiempo pa' sus mamators, joven. Era un chistorete, mi buen. ¿A cuánto está el vaso? A un peso. ¡Caramba, tan barato! Y así lo quiere con elotes más caro. Ah, viejo mamilas. Viejo pendejo. Ya no quiero nada. ¿Me vale burger? Bueno, sí quiero. Con gusto la tendemos, joven.